A pesar de que el equipo venía de perder el día sábado frente a Guaral, que lo fui a ver jugar y no tuvieron una buena presentación, mérito también de Guaral, pero hoy, o sea, cambió mucho, hoy cambió mucho y cambió para bien. La sensación que me dieron el día lunes en el primer entrenamiento, que es un grupo que hay que trabajarlo y que con trabajo va a mejorar y hoy, o sea, fueron una demostración, hay buenos jugadores, hay un buen plantel, lo que pasa que también en el tema de jugar en la Liga 2, te exige parte del reglamento jugar con 3 sub-23 y un sub-20, hoy jugamos, en un momento terminamos jugando con 3 sub-20, con 3 que te suben en la bolsa de minutos, que hay que darle la oportunidad porque por eso están. Hicimos, creo, un buen partido, quedarse con nada, decir que no debimos perder, bueno, la realidad es que perdimos, no ganamos, cometimos un error que fue lo que nos costó el primer gol, obviamente que Ayacucho es un buen equipo, un equipo que hace mucho, que hace tiempo viene haciendo las cosas bien desde la época de Améli, ¿no? Un equipo que el año pasado tuvo la posibilidad de intentar el campeonato que jugó frente a Cristal. Pero el equipo, cuando hubo bien, buscó hasta el final la posibilidad de empatar, esa actitud me gustó, fue ordenado y con poco trabajo que hemos tenido han demostrado bastante asimilación en algunas cosas y creo que con más trabajo y más horas de entrenamiento nos va a permitir lograr un objetivo también, ¿no? ¿Cómo es que lo están presionando todos los equipos de la Liga 2, de obtener el tema del ascenso, no? Es verdad. Y ya varios equipos quisieran tener a Freitas, a Quiñones, que delanteros tan peligrosos y de esa viniendo también con ellos con el volumen ofensivo, una delantera muy peligrosa. No, sí, seguro, seguro. Aunque yo creo que Quiñones va a mejorar mucho más, va a mejorar. Freitas estuvo impecable hoy, ¿no? En lo suyo. Ayudó mucho al equipo y el tema de Llandesa, él obviamente creo que él tiene un objetivo también personal.